Recuerdo que en el año 2008, ya hace 10 años ya, me regalaron mi primer cómic y desde ese momento cambió mi vida por completo Me volví un gran fanático de la colección de estas hermosuras que son los cómics, ya sea Marvel, DC, Star Wars Cada vez que puedo me compro un par la verdad, me encanta guardarlos, cuidarlos, leerlos, vivirlos Es una de las cosas que más amo, aparte del cine Es por eso que hoy mi joven Padawan vamos a hablar de los cómics que tengo y he ido coleccionando a lo largo de estos años Quédate hasta el final y acompáñame en este video de Recontra Chévere y suscríbete, de pasadita Y aquí en este ropero es donde guardo mis cómics, así que vamos a verlo Ven, no se enfoca, acá está, acá hay algunos cómics Esta caja de acá que hay que tapar esta cosa, hay más cómics, son dos cajas Y bueno, aquí hay algunos, vamos a llevarlos al escritorio Grabar y llevarlo, no es una gran idea Ok, 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 ok Ven, aquí está la cajita Y ven, ven, ven Aquí tenemos algunos cómics Está desde, no sé, desde Marvel, DC, hasta algunos, creo que muy raros Esta es la primera caja, vamos por la otra Ok, y esta es la última caja de cómics Que vamos a llevarla ya al escritorio Así que vamos a abrirla Aquí hay, bueno, sí, sí, hay muchos cómics aquí adentro En total tenemos dos cajas repletas de cómics Aquí hay más cómics Y esta cosa de aquí, que me costó un montón Es una caja que hice para poner los cómics Y que sacrifique algunos Porque, verán, está hecho como una especie de collage de cómics Ok, y estos son todos los cómics que tengo No tengo una cifra exacta de cuántos son En un rato se los digo Ok, acabo de contar todos los cómics Es una locura, ¿por qué nunca los había hecho? Y hay un total de 210 cómics A lo largo de los años, no son muchos, la verdad Y como les había mencionado, en el año 2008 Me regalaron mi primer cómic Y lo tengo aquí Por el año 2008 yo estaba en segundo de media Tenía unos 14 años Y me regalaron Amazing Spider-Man Es muy feeling también recordarlo Tenerlo aquí Han pasado ya 10 años No puedo creerlo Como una lectura de un cómic Pues hace retroceder el tiempo Como si fuese verdaderamente Marley McFly ¿Cuál es el cómic que más veces has leído? Uno de los cómics que más he leído Ha sido justamente este Hay una historia alucinante de Spider-Man Que de repente no conocías Te hace pensar, te hace dudar Si en verdad es real lo que nosotros Comúnmente sabemos Bueno, como para darles un chico Spoiler Aquí Spider-Man se dice que Peter Parker Verdaderamente fue la araña Quien le dio el poder O Peter Parker Ya nació con esos poderes En verdad Es una locura Otro de los cómics que me encanta Y leo y me leo Son Kid Ass Es una locura Obviamente todos sabemos que hay una pela Pero los cómics es otra cosa ¿Cuál es el cómic más extraño? Uno de los cómics más extraños que tengo Bueno, para mí es que nunca vi esta fusión De Joker con la máscara Esa es la de Yuka Ray En verdad Aquí tengo Joker Mask Es una locura también No creo que esto sea original La verdad que el material se siente así Como que No, soy real No, bien Bueno, la conseguí muy, muy, muy cómodo Creo, no me acuerdo Fue de mi cumple creo Cuando me lo compré Pero la historia, o sea La gráfica se dice bien cool Adentro está todo genial La historia es también una pasada de vueltas Que vienen en varios volúmenes chiquitos Es uno de los cómics más raros que tengo Lo compré porque obviamente es pizarro Todo lo que es pizarro es cool ¿Qué deseas comprar? Uno de los cómics que deseo comprar Son estos tomos del universo Marvel O creo que se llama así Marvel Los he visto en algunas tiendas de cómics Tienen un precio al alrededor de 250, 300, 400 creo Soles Otro cómic que deseo comprar Es de donde el cómic se ve desde el punto de vista de un periodista Y las gráficas son hiperrealistas Rayos, no me ocurre el nombre de ese cómic Ok, se llama Marvel Es un cómic que deseo con todo Es un cómic que me daría No Me daría súper súper happy Es un dinero que lo tengo pendiente Tengo que ahorrar porque no me imagino que a mí está tan barato Hay un montón de cómics que deseo comprar en realidad Para hacer todo mi dinero se puede ir en cómics, películas Soy un gran nerd, creo ¿Cuál es tu cómic favorito? Mis cómics favoritos hay un montón Como les dije, el aquí, Spider-Man volvido a casa Me encantan mucho, mucho los cómics de Batman La noche de los búhos de Batman es brutal Kick-Ass, me encanta Más cómics de Batman, soy un gran fan Los cómics de Civil War también son una locura Uno de los mejores cómics, creo que lanzó Marvel en su tiempo ¿Cuál es el cómic más caro? Bueno, los cómics más caros que tengo no son tan caros O sea, los más caritos son los de tapadura Como el de Avengers O este de Star Wars Que está muy, muy cool Porque hay gráficas de la película De Una Nueva Esperanza Bueno, están aproximadamente 40 soles más o menos O hasta menos, 30 o 40 lucas Y bueno, son los más caritos que tengo, ¿no? Hasta el momento ¿Cuál es el cómic que te hizo llorar? Y ahora le voy a mencionar el cómic que me hizo llorar Así, a mal, en verdad, a sufrir Y fue con Spider-Man Porque aquí, pues, nuestro gran buen vecino se nos va Y en ese momento dije No, 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 ¿estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo que se nos va? Y está ahí Mary Jane con la tía May Está Iron Man, Capitán América Y como que te vuelve la cabeza Y dices No, puede ser como que Peter Parker muere No, 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 no Aguanta tu coche Pero obviamente Luego de un giro un poco inverosímil Al final te la crees Y dices, bueno, en fin, ya O sea, revive, ya Pero, o sea, al momento donde se nos va Es duro Es como que Fuam, ven, ven Te demarca Y la he leído un par de veces Y nada, la misma sensación El que no has leído Hay cómic que obviamente no he leído Pero hay una que ni siquiera le he tocado Tenía abierto O sea, plan de las tortugas ninja Están así como que en Black and White Y creo que son los así básicos Eh, no, nunca los he leído Y este de Crusher tampoco lo he leído No sé de qué va Pero creo que la sensación de tenerlo ahí Creo que es agradable Eh, nada Obviamente sí la tengo que leer Acá hay más de Crusher En verdad No sé de qué sé de qué trata ¿Tienes cómics anticuchos? Me encantan los cómics viejitos Los cómics así Muy, muy retro Como que han salido hace mil años Ahí tengo un montón de estos Tengo uno de Dark Devil Acá tengo otro de Fuerza de Choque En verdad La textura O sea, tiene polvo todo Es una locura Me encanta coleccionar Cada vez que veo esos cómics En una tienda así Del centro Que está bien rebuscado Me lo compro Eh, no son tan caros La verdad Son tan 5 soles A más o menos Así que mi joven Para de ahora Esta fue toda mi colección De cómics A lo largo De estos 10 años Que ha pasado en mi vida Espero que lo hayas disfrutado Igual como yo lo hice Así que No olvides de meterle Su recontra like A lo otro de mi editor Compartir el video En tus redes sociales Si deseas Me puedes seguir En mi Instagram Es donde para unos activos Fotitos, videos Búscame como DaddyMcFly Y lo más importante Mi joven Paduan Suscríbete Para que no te pierdas Ningún contenido Aquí en DaddyMcFly Y conmigo Hasta un futuro video Y que la fuerza Nos acompañe Chau